Hola amigos, bienvenidos a otra teleclase de educación física y salud. Hoy día vamos a hablar de un deporte que tiene muchos saltos y debemos intentar de meter la pelota en un cesto o canasta. Y esta pelota debemos hacerla botar durante todo el partido. ¿Saben de qué deporte estoy hablando? Mmm, es el baloncesto o básquetbol en inglés. Vamos a ver a Juanito, quien se encuentra en el Colegio República de Italia y nos va a hablar de este lindo deporte. Él se encuentra con la profesora Claudia Ceballos. Vamos a ver lo que Juanito nos tiene preparado. Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en el Colegio República de Italia, junto a nuestra profesora Claudia Ceballos. Ella nos va a explicar todo acerca del básquetbol. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, un gusto tenerte acá en nuestro colegio. Mmm, para mí también es un gusto. La verdad es que queríamos saber dónde nace el básquetbol. Bueno, el básquetbol nace en Estados Unidos. Lo crea un profesor llamado Jace Nismith y resulta que el profesor tenía que inventar un juego porque en Estados Unidos en el invierno hacía mucho frío y tenía que hacer el juego bajo techo. Y a él se le ocurrió hacer el básquetbol. Sus alumnos eran 19, él trabajaba en la Inca, es una asociación cristiana de jóvenes. Entonces, él, con sus alumnos, los dividió, hizo dos equipos. Y ahí tenía dos cestos de frutas y unió los cestos de frutas en las graderías. Y tenía un balón. En ese tiempo, en estos años, en 1891, creó 13 reglas y con un balón súper pesado en ese entonces. Y resulta que ellos tenían que solamente darse pases, no podían botear ni nada. Solo darse pases y el equipo que encestaba más puntos ganaba. Y hoy en día los balones, yo he visto que son demasiado grandes. No, resulta que ahora, con los tiempos modernos, han cambiado los números de los balones. El más pequeñito, como para ti, usa el número 3. ¿Ya? Hay otros más grandes, cuando tú vas creciendo vas cambiando de balón, que es un poco más grande, que es el número 5. Las damas actualmente ocupan el 6, ya para jugar a los torneos que hay a nivel nacional y a las competencias locales. Y los balones ocupan el más grande, ese es el que viste tú, que es el número 7. Que ya los adultos ocupan ese valor. Y ahora, yo he visto que los jugadores de básquetbol son muy altos. ¿Es verdad que todos tienen que ser así? No, la verdad que el básquetbol son 5 jugadores por equipo, ya que entran a la cancha. Y resulta que de esos 5, cada uno tiene una posición, ¿ya? Los que van atrás son los más altos. Hay otros que son aleros, que son un poco más bajos y el base puede ser como del deporte o tú puedes ser base también de tu equipo. De todas las posiciones. Sí, yo quiero ser base. Sí, tienes que ser ágil, rápido. Pero cada uno tiene su posición distinta. Sí. Ahora, otra pregunta. ¿Hasta qué edad se puede jugar el básquetbol? Uy, a ver, desde bien pequeñito hasta que tú quieras. Hay distintas categorías. Y la categoría más alta es la de senior. Los senior son de los 35 años hasta los 50, 60, hasta cuando ellos quieran jugar, la verdad. Tengo otra pregunta también. La superficie donde se puede jugar básquetbol, ¿cuál puede ser? Yo he visto que juegan el cemento aquí en Chile. Sí, en las canchas hay canchas de cemento, hay de madera, otras vitrificadas. Y es una cancha rectangular. Es de 15 metros por 28 metros. Y en cada extremo hay unos tableros, ¿ya? Y los tableros miden aproximadamente de 3 metros hasta la altura del suelo hasta el aro. Y el aro es como de 45 centímetros aproximadamente. Y tengo otra pregunta también. Es verdad que, por ejemplo, en el fútbol se llaman goles. Yo hago muchos goles cuando juego a la pelota. Pero aquí, ¿cómo se llama? Sí, acá se llaman el sexto. Tú cuando vas a lanzar el balón, cada encejo tiene puntaje. Si tú lanzas desde el tiro libre, cuando te cometió una falta, hace el tiro libre y ahí vale un punto. Cuando tú vas a lanzar una bandeja o dentro de la línea del triple, valen dos puntos. Y cuando lanzas fuera del triple, como lo dice el nombre, vale tres puntos. Me ha quedado súper claro. ¿Qué tal si ahora vamos a jugar un poco? Perfecto, me parece súper bien. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Guau! Se ve que nuestros amiguitos se divirtieron mucho. Juanito, que siempre hace su tarea, esta vez nos regala un pequeño tutorial para aprender aún más de este bello deporte. En este tutorial participaron los alumnos del Colegio República de Italia. Amiguitos, ahora veremos los tipos de movimientos que se pueden hacer en el baloncesto o dasquetbol. Primero, para poder movernos en la cancha, utilizamos el dribbling. El balón debe estar rebotando del suelo a la mano del jugador, pero también se puede mover sin el balón. Tenemos distintos tipos de pase, igual que en el fútbol, pero estos se hacen con las manos. El primer tipo de pase es un pase de pecho. Se lanza con las manos a la altura del pecho del otro jugador. El que recibe el pase debe tener las manos a la misma altura para que el balón no le golpee en la cara. El segundo tipo de pase se llama pase de pique. Este se lanza desde la altura del pecho para que rebote en el piso y este le llegue a la misma altura del otro jugador, aunque esté a distancia. También hay cosas que no se temen hacer, como ahora le mostrarán los niños. Un jugador no puede tener el balón por más de 24 segundos. No se puede dribbling con las dos manos. No se debe golpear a otro jugador con los codos. Podemos lastimar a nuestro compañero. No se debe abrazar al otro jugador en ningún momento. Eso no se hace. No se le debe tomar el brazo cuando está dribblingando. Eso está mal. No se debe caminar con el balón al recibir un pase. Se debe dribbling antes de movernos. No se debe empujar al otro jugador con las caderas. ¡Se puede caer! No se debe patear el balón en ningún momento. Es básquetbol, no fútbol. Ahora que ya saben las faltas, pueden jugar. Y si practican mucho este entretenido deporte, se pueden volver muy buenos. ¡Ahora todos a jugar! ¡Vaya, Juanito! Otra vez cumpliste muy bien con otro deporte. Ustedes, niños, no se olviden de jugar en equipo y de incluir a todos sus compañeros. ¡Nos vemos en la próxima teleclases! ¡Chao!